Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Dios poderoso, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el que gobierna nuestra vida, el que nos controla, mi Dios, Padre, te necesitamos cada día, Señor. Por eso, te glorificamos y te exaltamos solo a ti, Rey. Venid glorificada a Dios, el Padre del Señor. En Cristo, Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puras en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificada a Dios, que en Cristo gracia da, lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. En ti glorificada a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy Él garantiza nuestra fe hasta el día final Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria que eres el Salvador Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria que eres el Salvador Amén Le damos gloria a ti Rey de Reyes, Señor de Señores Te exaltamos Rey y te glorificamos solo a ti porque eres todopoderoso Santo Señor ¡Gracias! Al que está sentado En el trono Y al Cordero Sea Él o no Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Al que está sentado En el trono Y al Cordero Y al Cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria 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 Sea el dominio Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, amén. Y ese Rey de Gloria nos mira, se deleita con nuestras alabanzas. Padre amado, a ti te damos la gloria, porque solamente tú eres el único digno de recibirla. Padre amado, a ti te damos la honra y la alabanza, porque eres el único merecedor. Bendito Rey. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, poderoso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, engloquearás en mí. Creo en ti Jesús, engloquearás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, poderoso Señor. Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, engloquearás en mí. Creo en ti Jesús, engloquearás en mí. En mí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. A ti te damos toda la gloria, Rey de Reyes y Señor de señores. Por ese precioso sacrificio que tú hiciste en la cruz, es porque estamos reunidos en este lugar. Y podemos declarar, Señor, que tú eres Rey, que tú perdonas, Señor, multitud de pecados y que no hay nadie como tú, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, engloquearás en mí. Creo en ti, Jesús, engloquearás en mí, en mí, en mí, en mí, Jesús. Porque tú haces, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas, porque tú reinas, Padre, y gracias a tu mano poderosa es que estamos de pie en este lugar. Gracias a tu mano de sanidad, Señor, estamos sanos aquí, firmes, mi Dios. Gracias porque es por tu gracia, por tu mano poderosa que hemos podido trabajar y hemos podido comer en toda esta semana, mi Dios. Gracias porque no falta nada. Padre amado, hoy día queremos entregarte los diezmos y las ofrendas. Y te pedimos que tú, Señor, bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, te glorifiques en ellos. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene, solo Cristo tiene, solo Cristo tiene, solo Cristo tiene, palabras de vida eterna. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Jesús, el gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el hijo de Dios y el gran yo soy. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Para todo aquel que quiera ser libre del pecado Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Para el adquirido, para el quebrantado Para todo aquel que quiera ser libre del pecado Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Solo Cristo tiene palabras de vida eterna Para el adquirido, para el quebrantado Para todo aquel que quiera ser libre del pecado Amén, Señor Solamente tu Padre amado Tienes palabras de vida eterna Dios le bendiga, hermanos Dios le bendiga, hermanos Es una gracia del Señor que estemos aquí en esta tarde Es una muestra de su misericordia con cada uno de nosotros Vayamos al libro de Salmos Vamos a ir a leer el Salmo 136 Libro de Salmos 136 ¿Lo tienen hermanos? ¿Lo tienen todos? Amén Vamos a hacer un ejercicio Vamos a leer todos juntos Tienes 26 versículos Y cada versículo está dividido en dos partes Uno dice una verdad Y la siguiente parte dice Porque para siempre es su misericordia Yo voy a leer la primera parte de cada versículo Y todos ustedes Van a leer la siguiente parte Alabad a Jehová porque Él es bueno Alabad al Dios de los dioses Alabad al Dios de los dioses Alabad al Señor de los señores Alabad al único que hace grandes maravillas Alabad al gente de los dioses Alabad al que hizo los cielos con entendimiento Alabad al que extendió la tierra sobre las aguas Alabad al que hizo las grandes lumbreras Alabad al Señor de los señores el sol para que señoreasen el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con manos fuertes y brazos extendidos, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Seón rey amorreo y a Oc rey de Bazán, y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su siervo, él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, y nos rescató de nuestros enemigos, el que da aliento a todo ser viviente, alimento, alabad a Dios, al Dios de los cielos, oremos hermanos, Señor te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, te pido que abras nuestra mente y nuestro entendimiento Señor, para entender tu verdad a través de este salmo Señor, aplicarlo a nuestras vidas y luces, para conformarnos a la imagen de Cristo Señor, usa mi boca Señor para transmitir tu verdad, que tu Espíritu Santo tome el control, en esta tarde Señor, tú sabes cuán necesitado soy de ti Señor, abre mi boca Señor para proclamar tu verdad, y abre nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien se sintió raro al repetir varias veces la misma frase? 26 veces, cuando lo escuché yo lo vi en una prédica, esto mismo, y me recordó cuando estaba en la iglesia católica, la repetición de las oraciones, pero eso a veces, a algunos les puede sonar medio raro, o tal vez hasta chocante, por el transformo que uno viene, pero si uno se pone a analizar el salmo y el contexto hebreo, en el que fue escrito, y muchos de ustedes ya deben saber que cuando hay repetición en el hebreo, ¿qué significa? Énfasis, énfasis, y aquí se repite 26 veces, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, y cuando estaba ahí en las alabanzas, estaba pensando en este salmo, porque cada una de las alabanzas muestran las misericordias del Señor con nosotros, y una pregunta que se nos viene a la mente, ¿cuántos de nosotros alguna vez, así siendo sinceros, en momentos difíciles podemos decir, porque para siempre es su misericordia, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos con necesidad económica, y no hay ingreso, difícil decir, porque para siempre es su misericordia, en esta situación en la que estamos, en la pandemia, con la cuarentena, las restricciones, difícil decir, porque para siempre es su misericordia, pero a través de este salmo, el Señor nos recuerda que sí, para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia, y así empieza este salmo, alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia, este salmo, así verdaderamente no se sabe quién lo escribió, y lo más probable yo creo que ha sido Moisés, pero no dice exactamente, aquí generalmente cuando vemos un salmo, dice salmo de David, o especifica de quién fue escrito, incluso hay salmos de Moisés, pero ¿por qué creo que este salmo fue escrito de Moisés? porque toda la historia que está contada aquí, es más o menos todo lo que Moisés vivió, hasta cuando ya estaban llegando a la tierra prometida, incluso los reyes que nombra aquí, que nosotros vemos el rey Seón y el rey Oc, es del tiempo de Moisés, entonces lo más probable es que Moisés haya escrito, no lo aseguro, es una impresión que yo tengo, y los primeros tres versículos nos muestran, de que nosotros debemos alabar a Dios, porque simplemente porque Él es Dios, dice aquí, alabada de Jehová porque Él es bueno, porque Él es Dios de dioses, y porque Él es Señor de señores, es simplemente cuando a nosotros, nos venga a la mente, ¿por qué alabar a Dios? simplemente porque Él es Dios, Él es Dios, a Él le debemos todo, y Él no tiene por qué darnos una explicación, de por qué necesitamos alabarle, o por qué tener un motivo, nosotros a veces queremos buscar motivos, no, el Señor hizo esto por mí, hizo aquello, entonces por eso es digno de alabanza, no, Él es digno de alabanza, siempre ha sido digno de alabanza, eternamente, no importa lo que nos dé o lo que no nos dé, Él es digno de alabanza, desde el momento en que Él nos creó, nos creó para que nosotros lo adoremos, y por el hecho de ser Él mismo Dios, y nosotros adorarnos, nosotros hemos pecado, nosotros hemos pecado, y desde pequeño, desde que nosotros nos criamos, hasta que llegamos a una edad adulta, casi nunca o nunca, hemos adorado a Dios, y es importante recordar, de que la alabanza a Dios, no es simplemente una canción, sino que nuestra vida dice, si alabamos o no alabamos a Dios, ha sido en el momento, en el que el Señor ha cambiado nuestros corazones, que nos hemos dado cuenta, de que verdaderamente, debemos adorar a Dios, por lo que Él es, por quién es Él, por los atributos que Él tiene, y sigue, y sigue, con el Salmo, el que escribió, en los siguientes, cinco versículos, y aquí nos indica, de ahora, cosas que Dios ha hecho, por las cuales, merece alabanza, cosas de las cuales Dios ha hecho, por las cuales merece alabanza, y dice, al único, que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos, con entendimiento, al que extendió la tierra, sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol, para que señoreasen el día, y la luna, y las estrellas, para que señoreasen en la noche, está dando, haciendo alusión, directamente a Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, está todo esto, entonces, Dios merece alabanza, porque Él es el Dios creador, Él hizo los cielos y la tierra, Él nos creó a todos nosotros, y merece toda la alabanza, estamos aquí, porque Él, nos creó, tal vez algunos, nunca, o en algún momento, hemos sentido odio, por estar en este mundo, no hemos querido vivir, pero si estamos aquí, y estamos escuchando, esta palabra, es porque el Señor, ha cambiado nuestros corazones, y ya no tenemos ese sentimiento, y si aún lo tenemos, y nos aburre esta vida, odiamos esta vida, pidámosle al Señor, que cambie nuestros corazones, necesitamos arrepentirnos, porque en todo momento, debemos estar agradecidos, por estar un día más, aquí en este mundo, y llegará un momento, en que estaremos también, en la eternidad, y seguiremos agradecidos, con el Señor, porque Él nos dio la vida eterna, tal vez, yo he escuchado esta frase, casi todos los días, en estos meses, que están muriendo, miles y miles de personas, es una gracia del Señor, que estemos vivos, yo no sé si haya estado, escuchando esa misma frase, pero es una gracia del Señor, que estemos vivos, Él nos creó, Él hizo el sol, para que todos los días, nos alumbre, Él hizo la luna, para que en la noche, alumbre y las estrellas, dice un salmo, que del Señor, son la tierra, y su plenitud, y todos los habitantes, que en ella hay, todos nosotros, les pertenecemos al Señor, lo creamos, o no lo creamos, le pertenecemos al Señor, y a Él, le debemos todo, y le debemos rendir cuentas a Él, porque Él nos creó, con un propósito, y a Él debemos acercarnos, todo el tiempo, y todos los días, en agradecimiento, por habernos traído a este mundo, y que podamos decir, como Pablo, sea que vivimos, o morimos, del Señor somos, estamos en este mundo, servimos al Señor, y estaremos en la eternidad, alabando al Señor, alabando al Señor, ahora, esto nos lleva a entender, que no importa, en qué situación, estemos nosotros, lo que importa, primero, es que el Señor, es Dios, y segundo, Él nos creó, y por eso, es digno de alabanza, por eso, es digno de alabanza, y es importante, que metamos eso, en nuestra mente, para que no, busquemos cosas secundarias, para decir, que Dios es digno de alabanza, el Señor, es digno de alabanza, porque me dio un trabajo, el Señor, es digno de alabanza, porque me sanó, el Señor, es digno de alabanza, porque me prosperó, que son bendiciones, que vienen de parte del Señor, pero no es lo principal, por lo que Él merece alabanza, no es lo principal, y eso nos va a ayudar, muchas veces, o siempre, en aquellas situaciones, en las cuales, en las que estemos nosotros mal, recordar, de que Él es digno de alabanza, por quien es Él, recordemos a Dios, a Job, cuando Dios, le quitó todo, le quitó a sus siete hijos, le quitó miles de animales, toda su riqueza, y le dio lepra, y Él se inclinó, y alabó al Señor, y dijo, sea el nombre, de Jehová bendito, Él dio, y Él quitó, esas fueron sus palabras, Él dio, y Él quitó, en medio, imagínense, pónganse, en lugar de, de Job, yo creo que ninguno, de los que estamos aquí, está en esa situación, estamos aquí, no veo a ninguno, con lepra, o que haya perdido, a todos sus familiares, o toda su riqueza, pero que difícil, es decir lo que Él dijo, bendito sea el nombre de Jehová, Él dio, y Él quitó, Él dio, y Él quitó, y es por el concepto, que Él tiene de Dios, el concepto, que nosotros tengamos de Dios, determina nuestra alabanza, si nosotros creemos, que Dios tiene que darnos, todo y todo, y todo, solo vamos a alabarlo, cuando Él nos dé algo, pero si nosotros, tenemos en el entendimiento, que Dios es digno, alabanza por el simple hecho, de ser Dios, y porque Él nos creó, ninguna situación, no va a depender, de ninguna situación, que nosotros la alabemos, porque Él nos creó para eso, y sigue diciendo el salmista, ahora, por la liberación, del pueblo de Israel, a partir del versículo 10, al que hirió a Egipto, en sus primogénitos, al que sacó a Israel, de en medio de ellos, con mano fuerte, y brazo extendido, al que dividió, el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel, por en medio de él, y arrojó a Faraón, y a su ejército, en el mar, al que pastoreó, a su pueblo, por el desierto, al que hirió, a grandes reyes, y mató a reyes poderosos, a Zeón, rey amorreo, y a Og, rey de Bazán, y dio la tierra, de ellos, en heredad, en heredad, a Israel, su siervo, cuando nosotros, hablamos muchas veces, de la misericordia de Dios, en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando, vemos noticias, que salen, día a día, en el Facebook, una persona, que tiene problemas, económicos, y tiene que, todos los días, la noticia de todos los días, ahora, es personas que están corriendo, por oxígeno, que los hospitales, están cobrando, muy caro, y uno, y uno dice, en su mente, que Dios tenga misericordia, Dios tenga misericordia, inconscientemente, estamos diciendo, que el Señor, no es misericordioso, porque creemos, que la misericordia de Dios, depende de la situación, que está pasando, a la persona, no sé si me estoy, dejando entender, pero miren, miren, aquí, pareciera, una, una contraposición, de la misericordia de Dios, porque dice, mire, al que hirió, a Egipto, en sus primogénitos, y luego dice, porque para siempre, su misericordia, tiene lógica, eso para nosotros, que Dios mate, a los primogénitos, de Egipto, y que él sea misericordioso, al mismo tiempo, en nuestra mente, eso no tiene lógica, y es porque, separamos muchas veces, la justicia de Dios, con su misericordia, cuando son dos cosas, que van juntas, y muchas personas, no quieren la justicia de Dios, y solo quieren su misericordia, pero es imposible, que haya misericordia de Dios, si no hay su justicia, y eso lo entendemos, en Cristo, ¿por qué? porque la única manera, en que nosotros, recibimos misericordia, de parte de Dios, es porque alguien más, recibió el castigo, que nosotros merecíamos, y ese fue Jesús, ese fue Jesús, en Cristo, es en que, verdaderamente, Dios puede perdonar, nuestros pecados, sin pasar por alto, su justicia, y eso es lo que podemos ver aquí, cómo, cómo es que se une, la justicia de Dios, con su misericordia, él hirió a Egipto, en sus primogénitos, y luego habla, veamos más abajo, en el versículo, 17, al que hirió, a grandes reyes, y el versículo 18, y me mató, a reyes poderosos, y nuevamente repite, porque es su misericordia, porque para siempre, es su misericordia, Dios da la vida, quita la vida, y sigue siendo misericordioso, sigue siendo misericordioso, si nosotros, vivimos alejados, de la palabra de Dios, constantemente, vamos a ser llenos, del conocimiento, que tiene el mundo, de la idea, que tiene el mundo de Dios, y muchos de nosotros, aún viniendo a la iglesia, tenemos aún concepto, del mundo, creyendo que son de Dios, la misericordia de Dios, siempre está ahí, nunca cambia, nunca cambia, en estos tiempos difíciles, en los que nosotros estamos, Dios sigue siendo misericordioso, él no ha cambiado, él no ha cambiado, muchos de nosotros, hemos perdido familiares, en esta época, muchos de nosotros, hemos quedado sin trabajo, y también muchos de nosotros, seguimos contentos, por el gozo, que pone el Señor, en nosotros, porque sabemos, que nosotros, hemos sido salvados, de nuestros pecados, y ese es nuestro mayor regalo, y le pedimos al Señor, y yo le pido al Señor, que no me olvide de eso, porque muchas veces, las circunstancias, opacan las verdades de Dios, en nuestras vidas, y queremos tomar acciones, que solo les corresponden al Señor, y nos desviamos, desviamos nuestra mente, a otras cosas, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, porque estamos preocupados, por la situación, cuando el Señor, tiene control de todo, aquí vemos, en todo este Salmo, la soberanía de Dios, en todas las cosas, desde la creación, Dios es soberano, desde antes, de la creación del mundo, eternamente, Él es soberano, si nosotros nos damos cuenta, era imposible, que el pueblo de Israel, sea liberado, de la esclavitud de Egipto, si no fuera, por la mano de Dios, y ahora, aplicándolo a nosotros mismos, era imposible, y es imposible, que nosotros mismos, podamos salvarnos, de nuestros pecados, y tengamos vida eterna, por nosotros mismos, Él nos ha liberado, de nuestros pecados, y ese es el mayor regalo, que Él nos da, cuando nosotros, entendemos, ese mayor regalo, que es el mayor milagro, que el Señor haga, en nuestras vidas, que cambie nuestros corazones, que entendamos, que somos pecadores, y necesitamos arrepentimiento, y necesitamos un salvador, todo lo demás, queda en segundo plano, todo lo demás, queda en segundo plano, porque recordamos, siempre, que esta vida, es pasajera, y todo lo que pasa, en este mundo, todos los seres, que hemos perdido, y si se fueron en Cristo, están con Él, y un día, estaremos con ellos, todo el dinero, que hayamos podido perder, o el trabajo, que no tengamos, pero si tenemos, alimento, comida, vestimenta, en eso, estemos contentos, lo tenemos todo, con Cristo, lo tenemos todo, gracias a Dios, que muchos de nosotros, no tenemos riqueza, pero tenemos a Cristo, porque hay muchos, que tienen mucha riqueza, y la desperdician, pero de qué les sirve, todo eso es perecedero, todo se va a acabar, un día, su vida se va a acabar, esa riqueza, se va a acabar, se va a quedar en este mundo, no la va a disfrutar, pero qué va a pasar, en la eternidad, pasará su eternidad, en el infierno, y toda esa, esa alegría, o ese gozo, que tuvo acá, fue pasajero, no se compara, en nada, la eternidad, con este corto tiempo, que estamos en este mundo, luego dice, el salmista, ahora, por qué hay que alabar al Señor, primero, recordemos el primer punto, alabar a Dios, porque Él es Dios, segundo, alabamos a Dios, porque Él nos creó, y creó todas las cosas, tercero, alabamos a Dios, porque Él nos ha librado, nos ha librado del pecado, y ahora, el Señor nos ha salvado, dice aquí, el versículo 23, Él es, el que en nuestro abatimiento, se acordó de nosotros, y nos rescató, de nuestros enemigos, el que da alimento, a todo ser viviente, alabar, al Dios de los cielos, primero, los dos versículos, 23 y 24, dice, Él es en que nuestro abatimiento, se acordó de nosotros, ustedes, están conscientes, de que el Señor, se acordó de usted, está consciente, y no, cuando digo, que el Señor, se acordó de usted, nuevamente, no me refiero, a su situación, sino a su corazón, el Señor, ha cambiado, verdaderamente, su corazón, hay muchas personas, que ahorita, están peleando, por su economía, están peleando, por salud, otros, que están peleando, con su pecado, y creen, que están bien, que viven contentos, porque hacen, lo que quieren, pero que triste, es esa vida, y el Señor, nos ha rescatado, se acordó de nosotros, y nos liberó, de nuestros pecados, nos liberó, de nuestros pecados, se me viene a la mente, una historia, no sé si fue, de L. Moody, o otro, otro predicador, pero, le pasó una situación, que estaba, en la calle, y lo asaltaron, le robaron todo su dinero, y llevó a su casa, y se arrodilló, y dijo, Señor, gracias, te doy, porque aún sigo vivo, y más, te doy gracias, porque he sido yo, al que han robado, y no yo, el que robó, ¿usted le da gracias, a Dios todos los días, por lo que Él ha hecho, en su vida? ¿O cree usted, que todo lo bueno, que sale de usted, nace de usted mismo? todo lo bueno, que nosotros tenemos, las buenas acciones, las buenas decisiones, que tomamos, en alabanza a Dios, es porque Él las puso, en nuestros corazones, todo don perfecto, proviene de Dios, quien es el Padre, de las luces, y todo lo malo, proviene de nosotros, todo lo malo, proviene de nosotros, y si nosotros, hacemos cosas buenas, es porque Él, se acordó de nosotros, porque dice, en Efesios, que nosotros fuimos creados, en Cristo Jesús, para buenas obras, y esas buenas obras, pues vienen solo de Él, y así que no depende, del que quiere, o del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, y ahí es que nosotros, decimos lo mismo, que el Salmo, que Él se acordó de nosotros, porque para siempre, es su misericordia, y luego dice, en el versículo 24, y nos rescató, de nuestros enemigos, ¿cuáles son nuestros enemigos? nos rescató, de nuestra carne, nos rescató, del mundo, y nos rescató, de Satanás, esos tres, usted siempre recuerde, los enemigos del cristiano, son la carne, uno mismo, el mundo, el sistema caído, que está, y Satanás, que está constantemente, buscando, cómo tentarnos, y cómo acusarnos, pero siempre, cuando nosotros, caemos en pecado, eso no quiere decir, que vamos a echarle, la culpa a Satanás, sino que nosotros, hemos cedido, en nuestra carne, a sus insinuaciones, entonces, en primera instancia, siempre somos nosotros, los que caemos en pecado, y ese es el mayor problema, por ejemplo, que está sucediendo, en nuestra sociedad, igual en la iglesia, ahora todo, le echan la culpa a Satanás, y en el mundo, le echan la culpa, a los padres, a los abuelos, que me criaron de tal manera, que tuve esto, y los psicólogos, empiezan a hacer retrospección, y a ver su pasado, qué es lo que pasó, ah, entonces, usted es así, por lo que le pasó, en su pasado, las circunstancias externas, ayudan, a formar, lo que nosotros somos, pero conforme nosotros, vamos creciendo, tomamos decisiones, y de las decisiones, que nosotros tomamos, somos responsables, fácil, es echarle la culpa, a los demás, y echarle la culpa, a mi abuelo, a mi papá, a mi hermano, al trabajo, a mi jefe, y no hacerme responsable, de mis acciones, pero delante de Dios, yo no tengo excusa, delante de Dios, yo soy responsable, de lo que yo soy, y si hasta este momento, nosotros hemos estado, echando la culpa, a los demás, pidámosle perdón a Dios, reconozcamos nuestros pecados, y que Él cambie, nuestros corazones, que Él cambie, nuestros corazones, Él nos ha rescatado, de nosotros, de nosotros mismos, que somos nuestro mayor enemigo, somos nuestro mayor enemigo, porque cuando nosotros, tomamos decisiones, dentro de nosotros mismos, de nuestro propio corazón engañoso, nos hacemos daño, a nosotros mismos, nuestro propio pecado, nos daña, pero cuando viene el Señor, con el Espíritu Santo, y cambia nuestros corazones, cambia todo nuestro ser, y nuestras decisiones, ahora son para la alabanza de Él, y en segunda instancia, nos benefician a nosotros, nos benefician a nosotros, Él nos ha rescatado, el que da alimento, a todo ser viviente, siempre hago esta pregunta, y es seguro la respuesta, es una pregunta retórica, a nadie le ha faltado alimento, ¿cierto? a nadie, no importa la cantidad de alimento, o el sabor del alimento que tenga, pero le ha faltado del alimento, incluso a muchos, que han estado sin trabajo, que están sin trabajo, le ha faltado al alimento, no, el Señor siempre nos sustenta, es una muestra de su misericordia, porque ni siquiera lo merecemos, ni siquiera merecemos, que nos dé alimento, y Él nos lo da todos los días, y por último, dice, alabad al Dios de los cielos, esto es como un resumen, de todo el Salmo, alabad nuevamente a Dios, porque Él es Dios, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, ahora, la pregunta hermano, es que, en medio de esas situaciones difíciles, ¿por qué nos cuesta alabar a Dios? El problema no es la situación, el problema es el concepto, que nosotros tenemos, de la misericordia de Dios, creemos que un día Dios es misericordioso, y el otro día no es misericordioso, como que la misericordia de Dios, va cambiando de acuerdo a la circunstancia, pero recordemos que Dios no cambia, Dios no muda, Dios sigue siendo Dios, y sigue siendo justo, y sigue siendo misericordioso, todos los días, miremos a Jesús, todas las situaciones que Él pasó, yo estoy seguro, que ninguno de nosotros oraría, y dijera Señor, que yo viva la vida que Jesús vivió, porque Jesús tuvo sufrimiento, no solo sufrió en la cruz, no solo sufrió en la cruz, desde pequeño, Él vivió una vida, como de clase media baja, algo así, trabajaba desde pequeño con José, y vemos también, en todo el proceso, en el que Él, en su ministerio, desde sus 30 hasta sus 33 años, la gente lo perseguía, incluso Él mismo decía, que no tenía donde recostar la cabeza, eso está en Mateo 8.20 creo, no tengo, no tiene, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, nosotros tenemos donde recostar la cabeza, tenemos, imagínense, el Creador del Universo, que se hizo hombre, y vino a este mundo, no tenía donde recostar la cabeza, pero nos da un lugar, donde podamos recostar la cabeza, y es tan grande la misericordia, que el Señor nos mostró a través de Cristo, que lo hizo vivir cosas, que ni siquiera nosotros hemos vivido, para mostrarnos su misericordia, y que Él no es ajeno, a lo que nosotros vivimos, Él sabe lo que nosotros estamos pasando, Él sabe lo que estamos sufriendo, pero quiere que en medio de esas circunstancias, lo alabemos, porque no depende, la alabanza de esas circunstancias, sino de lo que Él hizo, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha cambiado nuestros corazones, y por eso es que estamos aquí en esta tarde, porque Él nos ha cambiado, porque Él nos ha transformado, y por eso Él muestra su misericordia, todos los días con nosotros, y podemos dar énfasis verdaderamente, como este Salmo, que repite 26 veces, porque para siempre es su misericordia, una traducción correcta, que podemos ver de su misericordia, y lo podemos ver en la NTV, dice su fiel amor, perdura para siempre, el amor de Dios permanece para siempre, el amor de Dios, es constante todos los días, recuerde eso, y es algo que debemos recordar en nuestra mente, ¿por qué?, porque nuevamente las circunstancias nos hacen pensar que Dios no nos ama, pero Dios nos sigue amando todos los días, Dios nos sigue amando todos los días, y la muestra del amor de Dios, es que Él ha cambiado nuestros corazones, démosle gracias a Dios, démosle gracias a Dios todos los días, por lo que Él hace, y ha hecho en nuestra vida, Señor, te damos gracias en esta tarde, noche, por tu palabra, y por tu verdad, Señor, ayúdanos a entender verdaderamente, tu misericordia con nosotros, Señor, tu amor fiel y eterno con nosotros, Señor, gracias Padre, porque has cambiado nuestros corazones, Señor, y aquellos Padre, que no entendemos tu verdad, que no entienden tu verdad, Señor, toca sus corazones, que tu Espíritu Santo los toque, Señor, que entiendan la necesidad de ti, muéstrale sus pecados, Señor, y que vengan al Salvador, que eres tú, Cristo Jesús, el único Dios verdadero, gracias Señor, porque tú eres Dios, porque tú nos has liberado, nos has liberado del pecado, Señor, de nosotros mismos, y nos has salvado, y nos has dado vida eterna, ese es el mayor regalo, que nos has dado, Señor, te pedimos, que nos ayudes a entender, y a recordar, siempre eso, en medio de cada circunstancia, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, guarda su entrada, y guarda su salida, Señor, gloríficate en sus vidas, y usa todo, para conformarlos, a la imagen de Cristo, en el nombre de Jesús, amén, amén, Dios los bendiga hermanos, que el Señor, se glorifique en sus vidas, y que esta palabra, la tengan siempre en medio,